A la oposición se le olvidó que lideraba una rebelión democrática y social. Ese es el título de una entrevista que le hemos hecho al politólogo Michael Penful, en donde conversamos sobre algunos puntos que tienen que ver con las estrategias y las perspectivas que deberíamos tener los venezolanos en cuanto a lo que es la coyuntura política en estos momentos. Hablamos, por ejemplo, sobre la imposibilidad de las partes de poder llegar a pequeños acuerdos que pudieran paliar la crisis de la población vulnerable en estos casi dos meses de pandemia. Asimismo, Penful se refirió a la metamorfosis que la oposición ha venido experimentando en los últimos meses y de hecho la calificó como burocratización del liderazgo de Juan Guaidó. Conversamos también con Penful sobre las posibilidades o los incentivos que tiene Nicolás Maduro para poder sentarse a negociar con la oposición un acuerdo que permita que Venezuela pueda superar las distintas crisis que en este momento está viviendo. Si usted quiere ver la entrevista completa, puede visitarnos en nuestro portal www.hispanopost.com o seguirnos en nuestras redes sociales y de esa manera puede hacerse usted mismo sus propias conclusiones. Yo soy Blanca Vera Asaf y esto es Hispano Post.